Bien, con Amazon ahora brindando su versión de Jack Reacher, pensamos en echar un vistazo a algunas de las mayores diferencias entre la serie de televisión y las películas protagonizadas por Tom Cruise, aparte de, ya sabes, no ser protagonizada por Tom Cruise. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Sé que dije que no iba a hablar del casting, pero voy a romper esa regla, ya que hay que decir que el tamaño, la forma y la presencia física entre los dos actores es una de las mayores diferencias entre la serie y las películas. Eso es porque una de las mayores críticas que enfrentaron las películas es el tamaño físico de su estrella, Tom Cruise. Ahora, nadie dice que Tom Cruise no está en una buena forma, pero con una constitución atlética más adecuada para el tenis y una altura de 1 metro 70, no es un gigante descomunal como el personaje que se describe en los libros, siendo el Richard literario una bestia absoluta, extremadamente musculosa y que mide 1,90. Por lo tanto, la interpretación del personaje de Alan Richardson está mucho más en consonancia con la forma en que se describe al personaje en las novelas. Richardson, quien interpreta a Hank Hall en Titans, ya era un muchacho grande al ingresar al espectáculo, con un peso de 93 kilos, donde la mayoría eran puro músculo, pero decidió agregar 14 kilos adicionales de músculo para parecerse aún más al físico del personaje. Para hacer esto, el equipo de producción le dio a Richardson un suministro casi infinito de alimentos, incluido un bote lleno de pizza. Y debo agregar que esta es una dieta que podría seguir. Hablando sobre cómo prepararse para el papel, Richardson dijo en una entrevista con Viarty, tuve que comer mucha pizza para fortalecerme para este papel. Empecé a ejercitarme más y adopté esa famosa silueta de Richard. Mirando retrospectivamente, el autor Lee Child reconoció que los lectores de su libro, que abarcan más de 100 millones, nunca estuvieron completamente satisfechos con crews como Richard. No por su habilidad para actuar, porque el tipo es el rostro de cada película de acción tan importante que no es de John Wick. Pero Child dijo que tenían problemas con su físico, ya que nunca estuvo a la altura del gigante de las novelas. Entonces, cuando Child decidió trasladar la adaptación de live action de sus libros del formato de película a una serie de televisión, y Cruz no expresó interés en estar en un programa, pudo hacer borrón y cuenta nueva y traer a una estrella relativamente desconocida para interpretar el papel. Así que entró el Sr. Richson. Debido a la diferencia de tamaño, la versión del personaje de Richson es mucho más intimidante, por lo que cuando ambos actores interpretan las escenas tranquilas, se puede decir que Richson tiene más de esa amenaza relajada que le faltaba a Cruz. Ahora que la serie tiene un tipo más grande, más corpulento y con más físico como protagonista, eso significa que podían hacer que el tono del programa fuera más oscuro, más arenoso y más violento. Podría decirse que la serie es mucho más espantosa y gráfica que su contraparte de la película, y al tener no solo una estrella principal más grande, sino un tiempo de ejecución más largo en general, tenían mucha más libertad para explorar la violencia de las novelas. En muchos sentidos, las escenas de acción en las películas están bastante diluidas para que puedan ser accesibles a una audiencia más joven, lo que sin duda fue otra crítica bastante importante de los fanáticos de Richard. Ahora, si bien la serie no es exactamente un festín de gore como las películas de S.C.R.E.C.E.L.E.R., es mucho más violenta que su contraparte cinematográfica. Si bien hace múltiples guiños a las películas, ya que refleja varias de sus escenas, la serie asume muchos más riesgos que las películas. Con esas grandes escenas de acción brutal, Richson se aseguró de que su tamaño no fuera sólo para mostrar, y en las escenas en las que normalmente sucede un doble, las hizo él mismo, lo que lo dejó con una serie de heridas leves. Por supuesto, Cruise no es ajeno a hacer sus propias acrobacias, y lo hemos cubierto varias veces en este canal, pero tener a Richson aplicando su tamaño de primera mano hace que las escenas de acción sean aún más atractivas e intensas. Pero no es sólo el tamaño lo que diferencia a los dos Richers, ya que no es sólo su tamaño descomunal lo que hace que Jack Richer sea Jack Richer, sino también su cerebro de primer nivel. En los libros, Richer es una montaña, pero también tiene una mente loca por la investigación, y puede hacer deducciones brillantes. Piensa en él como Sherlock Holmes si también estuviera en la WWE. Debido a que había tanto que incluir en las películas, y la información dada a través de la exposición, la interpretación que hizo Cruise del personaje en realidad no logró mostrar lo inteligente que realmente era, y aunque tenía un intelecto muy agudo, cuando se combinaba con su falta de tamaño físico, lo hizo sentir menos como Jack Richer, y más como otro héroe de acción. Podría decirse que Richson puede mostrar más de su inteligencia en la serie, aunque es cierto que todavía sufre de los mismos inconvenientes que las películas para explicar su razonamiento deductivo, ya que tiene que hacerlo con bastante rigidez a través de exposición, porque es un poco difícil transmitir lo que sucede en la mente de un personaje, especialmente cuando se explica extensamente en los libros. Otra diferencia entre los dos es que el Richard Richson también es divertido, y me atrevo a decir que un poco más carismático. Este Richard es ágil con las bromas y no solo usa el humor para aliviar la tensión, sino que es otro aspecto importante del personaje que quizás faltaba en las películas. En una entrevista, Thompson dijo que lo que me llamó la atención fue su sentido de la oportunidad. En realidad es inteligente en la forma que Richard es inteligente. Él entiende totalmente lo que está haciendo y de qué se trata este personaje. Esto no es sorprendente si tienes en cuenta cuánto se preparó Richson para el papel, con él leyéndose las 24 novelas de Jack Richard antes de filmar para asegurarse de que conocía al personaje por dentro y fuera. Ahora ya hemos aludido este, y es bastante obvio para ser justos, pero debido a un tiempo de ejecución más largo y más espacio para explorar, la serie tiene un ritmo diferente y posiblemente mejor. Y sí, soy consciente de que ya dije eso. La serie tiene mucho más espacio para maniobrar que las películas, que lucharon por encajar tanto como pudieron en un tiempo de ejecución de dos horas. Esto le dio a la serie una oportunidad mucho mayor de unir los latidos de la historia a lo largo de las temporadas, proporcionando un poco más de información y adentrándose más en el ámbito de los libros. Al comparar directamente la serie y las películas, Thompson dijo, son animales diferentes. No tienes que juntar todo en dos horas como cuando estás haciendo una película, puedes ajustar cosas, puedes explorar un poco más como es Richer en los libros. Ya ves lo inteligente que es el tipo. Thompson continuó diciendo que debido a la cantidad de tiempo que pasas en la serie, se vuelve mucho más claro por qué los libros son tan populares y qué hace que Richer sea un personaje tan querido. Entiendes por qué esta franquicia tiene el apoyo y la base de fanáticos que tiene. También hay muchas cosas sobre la moralidad y el código de conducta. Es un hombre de acción y un héroe que puedes respaldar. Pero debido a que tenían tanto tiempo, la serie en realidad podía trabajar alrededor del libro en el que se basó Killing Floor de 1997 y en realidad establecer y explorar los hilos de la trama y el desarrollo de personajes de otros libros como 2002 Without Fail. Esta entrada va de la mano con el tiempo de ejecución extendido que discutimos anteriormente. Pero al tener más tiempo en el tablero, la serie Richer puede proporcionar más profundidad de personaje e historia de fondo que la película. E incluso Killing Floor logró hacerlo. En el libro, Richer habla sobre su relación con su hermano, pero en realidad no profundiza mucho, mientras que la serie de televisión emplea una gran cantidad de detalles y referencias a otros casos que se mencionan en otros libros. Al usar flashbacks de la relación de Richer con su hermano Joe, empatizamos más con el personaje a medida que vemos la conexión emocional entre él y su hermano. Y también obtenemos una mayor comprensión de por qué Richer se convirtió en el hombre que vemos en el presente. Ahora, para aquellos que prefieren un elemento de misterio, es posible que esta no haya sido su favorita, pero agregó posiblemente una capa adicional al personaje que la iteración de la película. Correcto, esas son todas las diferencias, a menos que nos hayamos perdido de alguna y pues siéntete libre de comentarlo en la sección de comentarios. Pero antes de irme, quería decir que probablemente parezca que estoy siendo bastante dura con la versión del personaje y las películas de Tom Cruise, pero no es así, ya que soy fanática tanto de la serie como de las películas, y Cruise hizo una gran actuación como el personaje. Sin embargo, si me preguntaras cuál fue el mejor Richer, en mi humilde opinión, tendría que decir que Richson, pero deja tu opinión en los comentarios. ¡Terminemos con una trivia! Según se informa, el productor ejecutivo Nick Santora nunca conoció en persona a la estrella principal Alan Richson ni a Lee Child, y en el momento del lanzamiento de la primera temporada en Amazon Prime, todavía no los había conocido en persona. Gracias por ver de película. No olvides dar un me gusta si te gustó el video y suscribirte para recibir más contenido excelente.